El Minster Ahumar es uno de los magos más poderosos en todo Faerun. Creó varios hechizos, publicó numerosos libros de biología y editó los escritos de Bolo para hacerlos medianamente coherentes. Es un viejo cascarrabias acostumbrado a ser el centro de la atención y respetado por todos. Es de un trato sarcástico, pero en el fondo es amable y considerado. Tiene la costumbre de exagerar sus anécdotas, así que hay que tomar lo que dice con un grano de sal. Como uno de los elegidos de Mistra, puede usar prácticamente cualquier hechizo. Al ser tan longevo, es competente en todas las habilidades. No solo es un buen mago, también sabe pelear y robar si la situación lo amerita. Además, es extremadamente rico y posee todo tipo de objetos mágicos. Lo único que es realmente malo es montando a caballo, pero considerando que puede crear portales y teletransportarse, esto no es una gran desventaja. Por suerte, es un buen tipo, porque si no, sería un villano terrible de enfrentar. El Minster, por lo general, tiene la apariencia de un anciano de cabellos y guarabas largas y blancas, con una mirada atenta, voz áspera y ropas modestas. Siempre lo van a ver fumando una pipa de cepiolita que emite un humo verde o azulado. Este archimago nació en el año 212 del Cómputo de los Valles, en el reino de Athanlar. Este reino fue fundado en el año 183, al sur de lo que es ahora el Bosque Alto, por el rey Uthgrail Ahumar. Athanlar era un lugar próspero y tenía potencial para convertirse en uno de los más poderosos reinos de Faerun, hasta que murió el rey en el año 216. Sus siete hijos empezaron a pelear por la corona. El mayor de los siete hermanos, Belaur, terminó ganando el trono gracias a la ayuda de unos archimagos aliados, que en realidad eran malignos y solo querían manipularlo para quedarse ellos con el reino. Luego de que es coronado rey, cinco de sus hermanos mueren o desaparecen en circunstancias misteriosas, y la familia extendida del rey comparte el mismo destino. Para el año 224, el Minster es el único Ahumar que sobrevivió a la masacre, gracias a su astucia y habilidad de adoptar otras identidades. Mistra se le presenta y le dice que él tiene como su destino aprender magia y adorarla. Así que poco tiempo después, tal vez para ampliar su visión del mundo, el Minster pasa a ser el Mara, una sacerdotisa de Mistra. Como mujer, le es fácil moverse entre los círculos de sus enemigos sin llamar la atención. Cuando ya se siente lo suficientemente preparada, ella retoma la identidad de el Minster y empieza sus estudios como mago. Ya rondando los 28 años, él es lo suficientemente diestro con la magia como para vengar a su familia. Así que vuelve a Zanlar, mata a su tío el rey y al consejo de magos que reinaba la ciudad. Pero abdica el trono a Helm, un amigo caballero. El Minster no tenía ni cinco de ganas de ser un monarca. Luego de esta batalla, Mistra se le presenta nuevamente y le ofrece ser uno de sus elegidos, cosa que él acepta al toque. La primera encarnación de la diosa, en su versión humana, fue amante del archimago. Pero no así las encarnaciones que le sucedieron, aunque él siguió siendo completamente devoto a su diosa, sin importar la versión que sea. Durante las siguientes décadas, el mago vive muchísimas aventuras, pero pocas están documentadas. Y a él le gusta pegárselas de misterioso, así que tampoco reveló mucho sobre lo que estuvo haciendo. Lo poco que se sabe es que colaboró en la fundación de la organización de los arpistas, y que fue el padre adoptivo de otras tres elegidas de Mistra, una de las cuales terminó siendo su amante cientos de años después. Durante la era de los trastornos, el Minster defendió el Valle de las Sombras de un ataque del Centarim, liderado por el avatar de Bane. Aunque tanto Avatar como Archimago mueren durante esa batalla, el Minster, que no era ningún Gil, estaba preparado para esto y solo fue teletransportado a otro plano. Sin embargo, esta fue una época complicada para él, ya que recibía sus poderes de Mistra, y al haber sido ella despojada de su divinidad, y más adelante de su vida, lo dejó sin poder utilizar la magia. La historia se repitió de nuevo con la Plaga de los Conjuros, excepto que esta vez, usar magia le hacía perder parte de su cordura. Aún con poco control de sus poderes, y con terribles consecuencias para su psiquis, el Minster siguió adelante protegiendo a Faerun y batallando contra el mal en donde lo encontrase. El Archimago lleva más de un milenio vivo, y en ningún momento de su vida dejó una injusticia sin castigar, ni un tirano al poder. Si hay algo con lo que podemos contar, es que el Minster siempre va a estar ahí donde se lo necesite, usando todos sus conocimientos mágicos como elegido de Mistra, para proteger al mundo de las fuerzas del mal. Este fue nuestro resumen sobre el Minster, dejame en los comentarios que resumen querés que haga, y después voy a estar eligiendo uno de entre los más likeados. No te olvides que podés vernos jugar en vivo a través de Twitch todos los jueves y viernes. Nos vemos en el próximo video.